Un incendio más, no nos digas esto. ¿Dónde estás? Platícanos de hace cuánto tiempo empezó. Te escuchamos. Paola, excelente tarde para ti y para todos. Estamos justamente en la zona de Santa Fe, es la autopista México-Toluca, justo a la altura del Paseo de las Lilas. Esto se registra ya desde hace algunos minutos. Es la zona de área natural protegida de esta zona. Y lo que vemos debajo de esas copas de los árboles también, pues hay personas, policías, habitantes de aquí, de este lugar, trabajadores de esta cancha, de una estación de servicio que tenemos escasos, 100 metros, digamos, de este lugar, en donde pues las personas, las autoridades, los bomberos en este momento hacen hasta lo imposible por evitar que pues el humo en estos momentos y sobre todo el viento lleve las llamas hacia esta estación de servicio que se localiza sobre la lateral de la autopista México-Toluca. Vemos ya las maniobras de bomberos que han llegado oportunamente, cortes a la circulación que tenemos registrados en este momento sobre la lateral, sobre todo por las maniobras de los elementos de bomberos. Una motocicleta está cerrando en este momento el paso y vecinos que se han acercado con extintores corriendo pues para tratar de auxiliar. Si bien lo que hemos observado hasta hace algunos minutos todavía la estación de servicio estaba dando servicio, estaban ingresando algunos vehículos, ya hasta este momento ha sido suspendido. Ya se encuentran también pues en la parte alta de esta zona boscosa, de esta zona del cerro, elementos de bomberos echando agua desde la parte alta para tratar de combatir pues el fuego que en ocasiones se vuelve a virar y en ocasiones parece que esto queda controlado. Pero depende obviamente de las posibilidades del aire para que pues esto termine en las próximas horas y conforme la tarde vaya cayendo no afecte la visibilidad de la autopista México-Toluca que cuando llegamos hasta este punto era apenas perceptible el camino en sus dos direcciones de la autopista México-Toluca. Paula, por supuesto, seguimos aquí pendientes y hasta este momento el reporte que te tenemos. Uy, Aarón, bueno, sobre todo el tema de la distancia de las gasolineras es lo que seguramente les tendrá preocupados, pero bueno, ojalá lo logren controlar pronto y que el viento no vaya en estos momentos a jugar en su contra porque como nos lo has platicado en otros incidentes similares, pues tanto el viento como la temperatura no ayudan. Y por supuesto los pastizales que además están cerca aquí de las gasolineras. Esperemos que todo bajo control. Muchas gracias, Aarón Tagle. Estamos para servirles, Paula. Excelente tarde. Igualmente, excelente.